Bueno, es tercera parte, sí, tercera parte, y espero que haya como cuarta, quinta parte, así, creo, y creo que en este video vamos a, bueno, lío, en todas estas cartas vamos a pintar, bueno, vamos allá, este es, mira, coja el Saiyajin 4, sí, Goku el Saiyajin 3, de Goku el 5, Goku este no sé cómo se llama, tiene una creo que es, de, la de Batimbo, de, Torre, de Clash Royale, Conan de Hielo, de Clash Royale, Dragon, de Clash Royale, Tobias Wilson, de Ben Batimbo, Babosa, no importa, o si son faltas babosas, aquí tengo una de babosas, que se dice, es burda, yo también pido alto esto, pero no le pido tantas cartas a mi papá de esas, a veces me regalan, a veces, esta se mojo porque mi papá de esta noche estaba lloviendo, bien, Topo, todo bien, Goku Black, Duende Lanzar, Lanzaralto, Golden, Fischer, Takao Loco, Basile, antes yo creía que decía, Brasil, Sargento Repetido, eh, Golem Normal, Vegeta Zeno, 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 Android de 17, 18, Goku, eh, Vegeta Blue, ahí están, miren los dos esposos, Zeno, Zellitos, Así lo sabían, Vegeta tiene un hijo Goku Instinto Uy, esta es súper realista Goku, Saiyajin Es Instinto Porque cuando tiene esto así Y tiene tu cuerpo ahí con sus músculos Como este Como aquí Este es Goku Instinto Vegeta Blue Bardock, Saiyajin 2 Creo Este no sé cómo se llama, yo le digo Kevin Como mi amigo que se parece harto Goku Instinto Saiyajin 2 Creo Aquí está Goten Bueno Bardock, Bardock Saiyajin 2 Goku Blue Digo Vegeta Blue Goku Blue Vegeta Blue Se ve realista Este es Kyabe 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 Kyabe, sí Este es Vegeta Blue Blue Creo que sí Sí, no Blue Eso Aquí está Gohan Gohan haciendo su Hamehameha Mirenlo Goku Normal Primero Goku Normal Aquí está Goku y su hijo Y Gohano Golden Freezer Goku Black Seren 3 Rosa Repetida Calavera Calavera Bardock Goku Ultra Goku Instinto Hit Bardock Normal El Papa de Goku Goku este no sé cómo se llama Este tampoco Con el pelo blanco igual Goten Saiyajin 2 Miren a Got 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 ¿Cómo es que se llama? Goteta 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 No me acuerdo Pero ese es La posición de Vegeta Y Goku Gogeta Gogeta Hyajin Blue Aquí está Hacen un chenron Hacen un chenron Nunca la viste en la serie Hacen un chenron Repetían De Fortnite Tenemos a perforadora Y bueno Segunda parte Y ya vemos En un momentito Verbo Chao Chao Con estas cartas